Y bueno, nos vamos al corte y en dos minutos regresamos porque hoy se cumplen 15 años del fatídico asesinato a la cantante folclórica Alicia Delgado, expareja de Avencia Meza. Con eso regresamos en dos minutos aquí en Todos en Filtras. Todos en Filtras. Esta fórmula de Bacterium Plus aporta 4 mil millones de células lactobacilos en cada cápsula para ayudar a combatir eficazmente la cándida y fortalecer el sistema inmunológico. Bacterium Plus actúa desde la primera semana. Es natural, efectivo y no tiene contraindicaciones. Desde que tomo Bacterium Plus me ha cambiado la vida. Ya no tengo más picazón y tampoco me ha salido ninguna erupción en la piel. Ya se me quitó el dolor en las manos. Tengo más fuerza y más energía. No deje su salud para mañana y empiece hoy a fortalecer sus defensas contra la terrible cándida y otras infecciones de manera saludable. Ordenando Bacterium Plus al número que aparece en pantalla. Comencé a tomar Bacterium Plus y soy otra persona. No más acidez. Mi calidad de vida mejoró por completo. Aprovecha nuestra promoción de lanzamiento por tiempo limitado. Si llamas ahora mismo recibes un segundo mes de tratamiento de Bacterium Plus totalmente gratis con tu orden. Pagas uno y llevas dos. Así de fácil. No te demores. Llama ya. Desde este jueves. Seas bienvenido a nuestro pobre pueblo. Poseedor de una fuerza descomunal. Que lo hará tocar la gloria. Derrotó prácticamente un ejército entero con sus manos. Pero la belleza de una mujer. Dicen que Dalila es poderosa. Para vivir una vida llena de deseo. Pero también de traición. Jamás rebeles la fuente de tu fuerza. Sansón y Dalila. Desde este jueves 27 a las 7 y 30 de la noche. Y solo en Panamericana. ¿Quieres comprar por internet y que esperan mucho por tu pedido? Falabella es la solución. En su centro de distribución realmente tecnológico. Seleccionan y empaquetan tus productos. Celulares, zapatillas, vestuarios, juguetes. Hasta crema para arrugas. Recorre en el Perú para entregar tus pedidos. En Nimi Callao el día siguiente. Y provincias en dos días. Mire todo lo que necesitas y recibelo así de rápido. Falabella. Siempre más rápido. ¿Seco o graso? ¿Seco o graso? ¡Seco o graso! ¡Seco o graso! Tengo los dos. Llegó Amaraz, Raíces y Puntas Felices. Un cuidado completo que purifica tus raíces e hidrata tus puntas. Descubre una sensación que amarás. Disfruta descuentos todos los días con tarjetas Banco Falabella. Con bochis regular a solo 9, solo 90. Usa tus tarjetas Banco Falabella en todos lados. Y disfruta. Cansada de productos que no blanquean tu sonrisa. Prueba la nueva Luminous White Glow. Es la única crema dental en el mercado que contiene 3% de peróxido de hidrógeno. Que remueve más de 10 años de manchas. Sorpréndete con la sonrisa más blanca con todo el glow. Nueva Colgate Luminous White Glow. Este lunes, martes y miércoles en Totus. Haz tu mercado de la semana. Y aprovecha los descuentazos de frescura en... Yogurt Sabores Variados Yolay por 1 kilo a 5 soles 50 cada uno. Lleva 2 packs de huevos pardos Totus por 15 unidades a 17 soles. Lleva 30 unidades. 15% de descuento en jamón pisero, americano e inglés. Leche semidescremada entera Light Bolsa Vigor por 800 mililitros a 3 soles 50 cada uno. No te lo pierdas. Ven a Totus y ahorra Totus los días. Sabemos que son tus favoritas y Panamericana las trae de nuevo para ti. Muy pronto llegan las aclamadas producciones coreanas. Iniciando con uno de los mayores éxitos de los últimos tiempos. El anillo de rubí. ¿Podrán los celos enfermizos y la ambición desmedida vencer al verdadero amor? Una gran historia que no puedes dejar de ver. Muy pronto aquí en Panamericana. Todo se filtra. Llega gracias a... En Falabella, tus compras siempre llegan más rápido. Continuamos aquí en todo se filtra y bueno...